hallaremos x en esta ecuación para ello primero tenemos que eliminar los paréntesis así que empezamos por acá para eliminar los paréntesis el número que está afuera tiene que multiplicar a los que están dentro así que empezamos 2 por x sería 2x baja el más 2 por 2 sería 4 ahora por acá el menos 3 ahora va a multiplicar a los que están dentro de este paréntesis menos 3 por 5 acá hay un menos verdad hay que tener cuidado aquí se aplica ley de signos menos por el signo que tiene acá el 5 que no se ve pero se sobreentiende que es más menos por más menos menos ahora 3 por 5 15 o sea primero se multiplica los signos y después los números ahora menos 3 por menos x primero los signos menos por menos es más ahora 3 por x 3x igual acá baja el x que no tiene paréntesis más ahora 5 multiplica a los que están adentro 5 por x 5x ahora baja el menos 5 por 3 15 sin darnos cuenta acá también estamos aplicando la ley de signos más por más es más más por menos es menos de acuerdo igual como hicimos por acá ahora los que tienen x por acá de acuerdo y los demás por acá quienes tienen x a ver acá 2x así que se queda en su mismo lado otro más 3x también se queda ahí otro que tenga x a ver aquí acá hay un x verdad pero tiene signo positivo y tiene que trasladarse hasta este lado como se traslada entonces cambia de signo que era más ahora va a ser acá menos x listo otro que tenga x acá más 5x y como se va a trasladar entonces tiene que cambiar de signo a que era más ahora va a ser menos 5x listo ahora acá los números que no tengan x a este lado no tengan x a este lado el menos 15 ahora otro si acá hay otro que no tiene x más 4 pero está al otro lado tiene que trasladarse así que cambia de signo ahora es menos 4 otro aquí hay otro menos 15 se traslada y cambia de signo ahora va a ser más 15 listo ya están todos ahora las operaciones 2x más 3x cuánto será 5x verdad y a 5 le quitamos 1x porque acá se sobreentiende que es el 1 5 menos 1 4x va a quedar 4x menos 5x ahora a este lado menos 15 menos 4 más 15 más 15 con menos 15 se van porque es el mismo número pero está con diferentes signos así que se eliminan y solamente quedó menos 4 ahora cuánto es 4x menos 5x si es que fuera 5 menos 4 sería sencillo verá 1 pero cuánto es 4 menos 5 cómo se hace esto el 4 acá tiene signo positivo signos diferentes como son signos diferentes se resta la diferencia entre 5 y 4 es 1 y se coloca el signo del número mayor quién es el mayor el 5 y cuál es su signo el menos por eso esto sale menos 1 y el x que les acompaña listo solamente para para aprender a ver si fueran signos iguales que se hace se suma verdad 2 más 3 5 y se coloca el signo que ambos tienen entonces cuando tienen signos diferentes esto cuando tienen signos iguales listo ahora como queremos hallar x este menos 1 que le está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo siempre siempre el que multiplica pasa a dividir o sea se coloca en la parte de abajo ahora como hay menos arriba y menos abajo se pueden eliminar y va a quedar 4 entre 1 4 entre 1 es 4 esta sería entonces la respuesta ahora la comprobación vamos a comprobar que la respuesta está bien así que por acá vamos a poner comprobación como se comprueba pues vamos a reemplazar este resultado en todo esto y en todo esto tiene y tiene que salir la misma respuesta a ver veamos primero por acá 2 paréntesis x más 2 pero x vale 4 verdad así que va a ser 4 más 2 menos 3 y dentro de este paréntesis hay un 5 5 menos x pero x ha salido 4 así que 4 por acá ya está esto por un lado por otro lado acá 5 más 5 por esto primero va x x que vale 4 más 5 abrimos paréntesis x menos 3 pero x es 4 4 menos 3 a ver vamos a desarrollar primero por acá siempre primero lo que está adentro de los paréntesis 4 más 2 sería 6 ahora este 6 multiplicado con este 2 12 menos ahora viene 3 dentro de este paréntesis 5 menos 4 1 así que 12 por acá menos 3 por 1 3 12 menos 3 9 no se olviden primero es la multiplicación de acuerdo por eso primero hemos multiplicado salen 9 por acá y por acá a ver 4 baja dentro del paréntesis 4 menos 3 1 1 por 5 5 y 4 más 5 9 salió igual así que la respuesta es correcta fin del ejercicio para buscar más ejercicios acá en youtube pueden hacer lo siguiente primero copian el tema por ejemplo ecuaciones de segundo grado seguido de mate 316 buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema siempre seguido de mate 316 216 216 016 016